¿Qué tal chavales? Bueno, hoy os voy a comentar ciertos pensamientos que tengo sobre el tema que ha salido con lo de los acosos sexuales en la comunidad de Smash Bros, dentro de la comunidad de Pros Y bueno, no sé cómo voy a tratar este tema, tengo muchas cosas en mi cabeza, así que lo siento si a lo mejor me quedo callado algunos segundos entre que pienso una cosa y otra Porque vengo aquí sin guión y simplemente quiero soltar un montón de ideas y a ver cómo las suelto realmente porque no es un tema fácil de tratar Bueno, obviamente creo que hay que empezar por el principio, así que vamos para allá Llevamos una semana desde que estoy grabando esto, lo estoy grabando el 5 de julio, espero que lo estoy viendo lo antes posible a cuando lo estoy grabando Llevamos una semana más o menos que la comunidad de videojuegos ha puto estallado Empezó todo esto en plan que salieron de repente pues gente a decir de compañías como Ubisoft Creo que VCs de ahí electrónicas también, pero Ubisoft es la que más me suena haber leído, he leído unas cuantas Ahí que ha salido bastante gente a decir que hoy ha habido acosos o abusos sexuales en nuestras compañías Y hemos tomado las determinadas medidas que debíamos tomar con los culpables Y siempre cuando pasa esto, ya de hace años que está pasando esto, lo del Me Too y todo eso Siempre sale uno y cuando sale uno salen 20 más Y a ver, esa gente son víctimas, por supuesto no tienen culpa de lo que les pasó, de acoso, abuso y todo eso Pero yo creo que lo óptimo es, lo primero de todo, si ves que alguien está acosándote o está a punto de abusar de ti Impedirlo de alguna manera al ser posible Y si por tu propia seguridad, por tu propia vida, es mejor dejarte y no decir nada No esperar 7 años a decirlo Decirlo lo antes posible Lo antes posible que puedas contarlo No esperarte 7 años, creo que eso es lo suyo Con esto no estoy culpabilizando a las víctimas Ni diciendo que es culpa suya que les pase eso Pero, hostia, también creo que es sentido común que si te ha pasado una putada Que lo sueltes al instante Pongo un ejemplo A mí, a finales de 2017 Me rompieron el cristal del coche Y me robaron la cartera con un montón de cosas Yo, puse una denuncia al instante Nada más me pasó eso Me fui a la comisaría Y puse la denuncia No me esperé hasta día de hoy, 2020 A poner la denuncia de lo que me pasó Y fue una cosa que en plan Me traumatizó bastante En tener un estado de ira muy loco Me puse bastante loco por lo que me pasó Yo estaba bastante traumatizado por lo que me pasó Pero yo denuncié al instante Y sí, sé que tampoco Tampoco es muy comparable Que te roben A que A que te Violen O que acosen sexualmente De ti Pero Incluso yo Yo estando Yo estando en ese estado de ira Y de locura Pude instantáneamente Ir y denunciar Eso es lo primero que Que quiero decir Que estas víctimas Deberían Eh Denunciar lo antes posible Y al ser posible Evitar esa situación A toda costa No No dejarse que ocurra esa situación Eso para empezar Eh Después A ver Como trato esto Como lo digo Sin culpabilizar A Todas las víctimas Pero No seamos tontos Yo no digo que todas las víctimas Ni siquiera creo que la mayoría de ellas Hagan esto por esto Pero yo creo que al menos Una minoría de las víctimas Eh Que salen de repente Siete o diez años después A decir eso Es en plan Por aprovecharse de la situación Por ganar algo Por ganar fama O por Ganar dinero O O lo que sea O porque Eh O porque quiere Destruir la carrera De Esa persona que Eh Supuestamente Le abusó Si es que logra demostrarlo Y si es que es realmente así Repito No digo que Todas Ni siquiera la mayoría Pero Yo creo que no tenemos que ser tontos Ni ingenuos Y que Al menos Una minoría Siempre que sale esto Del me too De De Eh Acosos sexuales Abusos sexuales Eh Ha habido casos Muy pocos casos Del porcentaje A lo mejor Entre un cinco y diez por ciento Como mucho Que Eh Eh O O O han exagerado Esos abusos O esos acosos O Se lo han inventado Directamente Y simplemente Se han sumado al carro Porque Eh Quiere hundirle Alguien La carrera Y repito Que esto No es la mayoría Pero Sería de ser ingenuo Eh Negar Que al menos Una minoría Si que lo hace Dicenir entre Quienes son los que dicen La verdad Y quienes son una mentira Depende mucho Del caso A veces es muy difícil Y otras veces Eh Se logra ver con facilidad Y pues eso Y pues Acaba en Eh Puede acabar en algo falso Si va a juicio Y el juez dice Esto es falso Lo que me estás contando Aquí no cuadra O Se la pueden colar al juez Una de dos Tengamos eso en cuenta Pero bueno Una vez hemos hablado De esto en general Lo que quería decir Quería criticar un poco El tema de Varias cosas Que hacen las víctimas Para que Eh No pase Estas cosas Ya sabéis Lo primero Evitar que pase eso No dejar que pase Y lo segundo Si no has podido hacer nada Por evitarlo Denúncialo Lo antes posible Lo más rápido posible No te esperes siete años A denunciarlo Porque tienes que guardártelo Y esperarte A que Salga otra persona Para decirlo tú Eso es lo único Que tengo que decir a las víctimas Por su propio bien No es en plan de aquí Que soy un hater Ni nada Simplemente Es por su propio bien De no tener que Esperar a tomar Acciones Legales Y que reciba su castigo El que le ha hecho eso En caso de que sea verdad Y Pues la gente que Lo denuncia falsamente Pues es muy Hija de puta Eh Que más os quería comentar Bueno Desde una semana Pues eso Ha ido pasando eso Eh Sale una Un acoso Es como Eh Das una pata a una piedra Y te salen veinte Sale un acoso Y de repente Te salen veinte Y ha salido Eh Sobre todo Ahora mismo no me acuerdo Que compañías Exactamente Pero yo recuerdo Que cada día Que me levantaba Ponían una compañía distinta Y creo que eran Bethesda Ubisoft Y Electronic Arts A lo mejor me equivoco Ubisoft estoy bastante seguro Pero Electronic Arts Y Bethesda No lo estoy tanto En fin A raíz de esto Han pasado un montonazo De locuras A raíz de esto Se destapó Eh Empezó con un caso En la comunidad de Smash Que fue con el caso de De una chica De veintitantos Eh Que comenta Ahí pues Los torneos de Smash Y todo eso Creo que se llama Comentarista La profesión esa No estoy seguro Lo siento Soy gilipollas En estos temas Una chica de veintitantos Que Eh Estaba prácticamente Obligando A un chaval De catorce años A follar Y Y le logró Chupar la polla En bastantes ocasiones Y todo Y después salieron Como Tres casos más Nairo D1 Y creo que Keitaro De De comunidad de pros O sea Lo primero fue Una comentarista Después Eh Tres pros de Smash D1 Keitaro Y Nairo Eh Que estos Eh El que conozco realmente Es el caso de Nairo El de D1 Y Keitaro No se como fue Pero el de Nairo Si que fue El rollo pues Eso Que tuvieron sexo oral Tuvo sexo oral Con otro Con otro Jugador Profesional De Catorce Quince años Y Finalmente Cuando estoy grabando esto Y lo que más me ha dolido En el alma Y no he podido Con ello Ha sido El caso de Zero El caso de Zero Hay mucho que hablar Y es muy Es muy controvertido Por así decirlo Me duele mucho Porque Zero Parecía muy buena persona Que defendía Causas Nobles Eh Y encima El tío tiene El canal Perfecto De Smash Es imposible Hacer mejor Un canal De Smash Bros En Youtube Es jodidamente Imposible El contenido Que tiene De Smash Es Es increíble Es perfecto Y a mi me encanta Y Zero Es De mis Youtube Favoritos Me encanta Su humor Me encanta Como se expresa Me encanta Supersoleado Lo que yo creo Que era Supersoleado Y el como se presentaba El Que se presentaba Como muy buena persona Y todo eso Encima El tío Pues sabe jugar De puta madre O sea Es uno de los mejores jugadores Que ha parido La historia De Smash Fue el mejor jugador De Smash 4 Y el tío Hacía vídeos De todo tipo Principalmente Hacía vídeos De Smash Pero de vez en cuando Hacía vídeos De De otras cosas De otros videojuegos Yo que se De cosas de anime Rollo humorístico De cosas De De polémicas De internet De un montón De cosas Y de Smash Hacía un montón De cosas Que se hacía Partidas competitivas Torneos competitivos Hacía vídeos Súper guapos Rollo de Voy a jugar A Smash Ultimate Online En un McDonald's Usando el Wi-Fi Y usando los Joy-Con Un montón De locuras Y un montón De ideas Súper originales Y únicas No puede existir Un mejor canal De Smash Que Zero Me gustaba todo De él Es increíble El canal De Zero Y Ver que Zero Pues Bueno Lo de Zero Ha sido que Primero Le acos Le Bueno Le Le acusó Acosó no Le acusó Una En plan De que De haber intentado Flirtear con ella Y de haber compartido Con ella En plan Eh Gentai Y todo eso Y en plan Eso no me parece Acoso Eh Zero se disculpó Por ello Y se sintió culpable Por ello Es en plan No me parece Que sea culpable De eso No me parece Demasiado O sea No me parece Gordo O sea Eran amigos Y pues Zero Pues No tenía Muchas habilidades Sociales Y además Que Eh Enseñarle Gentai a alguien Eso no es Acoso sexual Y además Que Decía que Estaba flirteando Cuando simplemente Estaban hablando Normal y corriente Como amigos Y se seguían Los dos El rollo Hablaban los dos De la misma manera Si uno estaba Flirteando El otro también Porque hablaban De la misma manera A menos Esa es la impresión Que a mi me da Pero Zero No puede salvarse Porque eso No es el único Caso Que ha salido Que Ese caso A mi me parece Una tontería Y esa se Quería Quería Hundirle a Zero Y quería Subirse a la fama La pava esa En mi opinión En mi opinión Eso no es Acoso Lo de Ah es que Compartido Gentai conmigo E intento Flirtear conmigo Y es en plan He leído las conversaciones Y no es Flirteo De hecho Creo que en esa época Zero ya estaba Con su novia Y simplemente Es una Relación de amigos Y ya está Y luego Por lo de Compartir Gentai Pues lo hacen Entre amigos Yo lo hago Con mis amigos A ver No Gentai Pero Si No por real Pero Ya lo que Si que no se puede Salvar Zero Es que Pidió A una chavala De 14 años Que le pasara Porno De ella misma Osea Que le pasara Un video Masturbándose Ella con hielo Que vaya Fetiche Tema raro Porque Le pides Masturbarse Con hielo Me parece Bastante raro Pero bueno Y el tema Es que Zero al principio No sabía Que tenía 14 años Entonces uno puede decir Ah pues entonces Soy inocente Porque no lo sabía Pero no Porque Más tarde Se enteró De que Tenía 14 años Y aun así Siguió el juego Y en plan No tío No Y encima Lo que más me duele También es que Días antes De que saliera a la luz El caso este De que Zero había pedido Prostitu Prostitución Digo Pornografía infantil A esa niña misma Unos días antes Estaba en plan Oh Nairo No me puedo creer Lo que has hecho Has abusado sexualmente De De Captain Sack El puber este De 14 años Que Has dejado Que te coma la polla Tú siendo Adulto Y que deberías haberlo evitado Rollo así No es exactamente Literalmente Como lo he dicho Pero rollo así Rollo en plan Joder Nairo No me esperaba Esto de ti Que pena La comunidad De más Necesita mejorar Necesita más apoyo Para los menores Y todo eso Eso Uno o dos días Antes de que saliera a luz El caso de Zero Es en plan No tío Como eres tan hipóquita Como eres tan falso Yo confiaba en ti Yo creía en ti Dice eso de Nairo Y luego sale él Y es en plan Joder tío Y es gracioso Y es gracioso porque Leffen Que es un pro Que desde siempre Se ha tenido Como un villano Y una mala persona Y tóxica En la comunidad De más El pro más tóxico Y más villano De la comunidad De más El pro que jodía A la comunidad De más A día de hoy Se tienen como un puto héroe Porque Leffen Está ayudando Con todo este tema De destapar Los acosadores sexuales De hacer que Se callen las voces De los acosadores sexuales Está ayudando a regular Todo el tema De como debería ser La comunidad De más Dando ideas Supongo que también Se está poniendo en contacto Con gente Que organiza torneos Para decir Oye a partir de ahora Las cosas tienen que ser distintas Tienen que ser más seguras Para los menores Y todo eso Y es muy gracioso Que el que consideramos Que era el malo De la película Resulta ser El bueno O un antihéroe El rollo Vegetta O rollo Shadow De Ezgiog Pero Vamos a hablar un poquillo De De todo este tema Considero un poco distinto El caso de Zero Al caso de Nairo Por ejemplo O al caso de Sinpai Que es la chica esta Eh Que Que casi Casi Se folló Al pavo Tuvo sexo grave Con el pavo Pero casi Hubo penetración Y todo Casi le obligó A un A un chaval De 14 años A que Follara Con ella Lo conseguí un poco Distinto Porque Zero No consiguió Subjetivo Aunque si que Es un delito Y está mal Adquirir Pornografía Infantil Y encima Intenta manipular A un menor De De esa manera Cuando Zero En ese momento Era mayor de edad Pero Zero Al menos No No logro su objetivo De todas formas Eh No se que va a pasar No se si van a ir a juicio Les van a mandar a la carcel Por haber cometido ese delito Hace tantos años No se que va a pasar De No se si lo van a perseguir De oficio Los jueces De Estados Unidos O si tendrán que denunciar Las víctimas Si lo van a hacer No se como No se que va a pasar Sinceramente Pero Este es el mismo tema Que se ha comentado Varias veces Con lo de Eh Imagínate que una persona Hace Una película Que es un antes y un después En la historia del cine Es una película Buenísima Que transmite valores Buenísimos Valores super importantes Para que avance la sociedad Mejor y siga hacia adelante Y de repente se descubre Que esa persona Es una Asesina psicópata Que ha matado Mucha gente De forma muy cruel Y todo eso Es en plan La obra Deja de De tener valor Deja de tener sentido Porque su creador Es un hijo De la gran puta Mmm Yo creo que Mayoritariamente Habría que separar La obra Del Del autor A ver Entiendo que no se pueda Separar Totalmente Pero creo que Mayoritariamente Deberíamos Porque A veces De gente mala Salen cosas muy buenas Y Toda la humanidad Ha hecho cosas muy malas Desde el inicio de los tiempos Hasta el día de hoy Nadie se salva Y me toca muchísimo Los cojones Que estoy seguro Que todo el mundo O casi todo el mundo El 99% De la gente Que está en plan ahí Criticando a Cero Acosando a estos Acosadores sexuales Valga la redundancia Por redes sociales Diciéndoles de todo Que lo entiendo Porque han hecho Cosas muy feas Y han cometido un delito Yo lo entiendo Pero creo que También debería mirarse Un poco En un espejo Y que ellos También son humanos Y ellos también Han cometido Errores Estoy seguro Que mínimo El 99% Si no el 100% De toda la gente Que está ahí Criticando a Cero Por lo que ha hecho También ha cometido Delitos Y ha hecho Cosas malas Yo he incluido He hecho Cosas muy malas A lo largo De mi vida Y he cometido Delitos Y todo Y aquí estoy Y La gente pues Comete errores La gente tiene Momentos De Debilidad Y Uno pues Se arrepiente De las cosas Que hace En principio Si uno está Acuerdo Se arrepiente Y evoluciona Y mejora Como persona Y eso Pero no podemos Pretender Que todo el mundo Es un santo Nacimiento Y que hay gente Que no haya Roto un plato En su vida Porque eso no es verdad Todo el mundo Todo el mundo Ha cometido delitos Todo el mundo Ha hecho Cosas muy malas Tanto porque Los humanos Cometemos errores Como porque Una Un acto negativo Que te han hecho Conlleva más negatividad Y es un bucle De negatividad Que Nunca termina Es como la venganza Alguien te Hace una putada Y tu tienes un rencor Que no puedes soportar Y quiere vengarte Y volverle esa putada Y así El bucle De Venganza No tiene fin Es Un mecanismo Que Que no para Y en algún momento Debería parar Y es una putada Tienes que cargar Con ese dolor Con esa ira De que te hayan hecho Una putada Pero Si no se para El bucle De alguna manera No va a parar Todo esta Toda esta toxicidad Toda esta negatividad Y no van a parar De Haber cada Cada vez más Y más casos De negatividad No se si me estoy Explicando muy bien Pero lo que quiero Comentar Es que Creo que Podemos mejorar Muchísimo Como personas Y en nuestra Relación Con Con las demás Personas Y con la sociedad No ser tan hijos De puta No ser tan agresivos Tener Una actitud Pues más Respetuosa Intentar ser Más buenas Personas No Ser tan egoístas De buscar El beneficio Propio A toda costa Incluso si eso significa Joder a los demás Está bien buscar El beneficio propio Pero lo que no está bien Es que a costa de ello Tengas que joder a los demás Ese es el problema Y creo que Creo que el motivo De todo esto Es que A alguien le pasa Una putada Y después Esa putada Le repercute de por vida Le traumatiza a alguien De por vida Y no se lo puede quitar Nunca Y entonces Le afecta tanto Mentalmente Que o comete Un error Por culpa de eso O O está tan dolido Y se siente Tan decepcionado Con el mundo entero Que decide pues Él también Hacer cosas malas Porque Se siente muy mal Por dentro Porque Le han jodido Sin motivo Alguno Sin él haber hecho Nada malo Creo que la gente Debería entender Que Si nadie te hace Nada malo No tienes Motivo No tienes Excusa Para tú Hacerle algo Malo A esa persona ¿Por qué Tienes que Joderle tú A una persona Si no te ha hecho Nada malo No tiene sentido Si a menos Tú hubieras hecho Algo malo Vale Lo entiendo Pero si no Te ha hecho Nada No lo pudo Entiendo Y coño Lo que quiero Criticar Es eso No seáis Hipócritas Vosotros también Habéis cometido Muchos errores Y habéis hecho Muchas cosas Malas Muy malas A ilegales En vuestras vidas No vengáis ahora De que sois unos santos Y oh cero Que malo que eres Mira lo que has hecho Cuando vosotros También habéis hecho Cosas así Y Y bueno Incluso yo Yo también He cometido Muchos errores Muy feos Y muy malos Por errores Por culpa De ser gilipollas Y de no saber Que estaba haciendo Algo malo O por culpa De que Me han hecho Mucho daño Y estaba en un estado Mental muy malo Y no podía Soportarlo Y Y tenía que Tenía que sanar Mi dolor Causando dolor A los demás Y no creo Que Alguien nazca Buena persona Y muera Siendo buena persona Ni alguien Nazca mala persona Y muera Siendo mala persona Creo que Ser buena O mala persona Depende del momento Y de la época Yo he sido Buena y mala persona En muchos momentos De mi vida No es algo fijo Es algo que va variando Una persona No es buena persona Siempre Y una mala persona No es una mala persona Siempre Una mala persona Puede crear cosas Bellísimas Cosas Increíbles De hecho Me está viendo la cabeza Un capítulo De los simpsons Que creo que era Del convicto Este que tiene Ahí un pelo de tupé Anaranjado No me acuerdo como se llama Hace muchos años Que no veo los simpsons Lo siento Que se puso a pintor Y creó cuadros Buenísimos Y cuadros super bellos En un capítulo De los simpsons Y en plan Mira Es una mala persona Es una hija De la gran puta Pero puede aportar Cosas positivas Al mundo Cosas que hagan Mejorar a la sociedad Y Y ayuda a las personas A A eso A vivir mejor Y todo eso Creo sinceramente Eso Que todo el mundo Comete errores Y que no tenemos Que mirar Por encima del hombro Alguien cuando comete Un error Ni ponernos como Si fuéramos todos Unos santos Porque es mentira Aquí en internet Parece ser que todo el mundo Es perfecto Y que todo el mundo Es un santo Y es puto mentira Simplemente Hay una falta de autocrítica Jodidamente bestial Somos muy hipócritas Y deberíamos mirarnos Mucho Al espejo A la hora de tener Que criticar Ahí fácilmente Y abiertamente A alguien que ha cometido Un error Todos cometemos errores Tal o temprano Si no cometemos un error Cometemos otro Habrá alguien Que por ejemplo A lo mejor Será perfecto Haciendo su trabajo Vamos No No hay nadie mejor Haciendo su trabajo Pero después En su vida personal Es una mierda de persona Y es un drogata Y un borracho Y le jode la vida A sus seres queridos Y todo O al contrario Hay alguien que en su trabajo Es un manta Es malísimo Trabajando de lo que trabaja Y en su vida personal En su vida personal Es una gran persona En su vida privada Y ayuda mucho A la gente que Le rodea Eso No podemos juzgar Un libro Por su tapa Ni podemos juzgar A una persona Solamente por un acto Que haya cometido Hay que juzgarlo Desde que nació Hasta Hasta día de hoy Y deberíamos mirarnos Mucho en un espejo Porque veo mucha gente Ahí yendo de santa Criticando a muerte A Zero Estoy seguro De que esa gente También ha hecho Cosas muy malas Y yo admito Yo también he hecho Cosas muy malas Y aquí estoy Y con lo que quiero Llegar con todo esto Es que Bueno Zero ha confirmado Que se va a ir De De Youtube O al menos una temporada Y luego si vuelve Pues hará un vídeo En plan Disculpándose O lo que sea Y a lo mejor ya no vuelve He entendido eso Si vuelve Será para decir Un vídeo De disculpas Y decir Oye Abandono Youtube Para siempre Eso he entendido yo O si no No va a volver nunca Una de dos Eso he entendido yo Sinceramente Por lo que ha dicho él Y me da Mucha pena Porque Es un tío Que aportaba Muchísimas cosas buenas A la comunidad De más Quitando por Por su Por su acoso sexual Esa niña Y por Pedir Pornografía infantil De esa niña Quitando eso Lo que es la comunidad De más Con los jugadores De mejorar La comunidad Los torneos Y todo eso De mejorar el juego Y todo eso Zero era muy necesario A pesar de que Fuera mala persona Zero hacía Muy bien Y servía muchísimo Y Zero pues Le alegraba La vida Y le alegraba Las tardes O las mañanas O las noches A muchas personas Que habían sus vídeos Yo me he partido El culo Viendo vídeos De Zero Y me ha mejorado Mucho el humor En una mala etapa Y todo Y he aprendido A jugar Mejor Mucho mejor En más Gracias a él Y me he divertido Muchísimo Viendo sus vídeos Y Zero me ha dado Muchas ideas Para mis propios vídeos De YouTube Y me encantaba Como Como se expresaba Su humor Y todo Y me parecía Muy buena persona En los vídeos Y todo eso Creo que Aportaba mucho Y era muy útil La comunidad De más Entonces Estaría bien Que pagara Por lo que hizo De alguna manera Porque no estuvo Bien eso Pero Creo que Zero Debería seguir Igual que siempre En internet Debería seguir En YouTube Haciendo sus vídeos Que la gente Le pague Ahí en Patreon O lo que sea Y que siga viviendo De esto Porque A pesar de no ser Buena persona En el ámbito Privado En el ámbito Profesional O sea En cuanto A la figura Que era En Smash Y lo que aparentaba Ser Era súper necesario Y para mí Era el canal Perfecto De Smash No puede existir Un canal mejor Que el Que haga los vídeos Tan bien Que tenga unas ideas Tan buenas Y me da mucha pena La verdad Creo que incluso Las malas personas Pueden aportar Grandes cosas A este mundo Y si Tienen que pagar Por lo que hicieron Y hay que Poner medidas de seguridad Para que No vuelvan a hacer daño Pero al mismo tiempo Creo que Coño Son humanos Todos cometemos errores Y también Tienen derecho A redimirse Derecho al perdón Y también Creo que Mientras Sigan sin hacer daño A nadie Tienen derecho A seguir A seguir Pues Coexistiendo Con Con nosotros Todos somos humanos Todos hemos hecho Cosas buenas Y cosas malas A lo largo de nuestra vida Creo que Deberíamos Aceptarlo Y no por ello Hay que No por ello No hay que castigar Por lo que ha cometido Por supuesto Que hay que castigarle Aunque también Otro tema aparte Súper complejo Y que me podía tirar Mucho tiempo Sería El de si Realmente El castigo La cárcel Poner multas Y todo eso Si realmente Eso hace Aprender a la gente Si no me equivoco Hay estudios que dicen Que no Que no sirve Para nada Con mucho Puede servir un poco Para prevenir Que algunas personas No quieran Cometer ese delito Pero para la gente Que comete Esos delitos Y va a la cárcel O paga una multa Muy gorda No No le rehabilitan A la gran mayoría De ellos O no se reinsertan Luego en la sociedad Después de Haber Haberse visto Sometidos A ese castigo Y Sinceramente Si no sirve para nada La cárcel Ni eso Para que tenerlo O sea Me refiero Deben tener un castigo Pero Debería buscar Un castigo Óptimo Y que de verdad Sea útil Y yo creo que Por ejemplo La cárcel O multas Y todo esto No es útil Lo útil Por ejemplo Yo que se Con alguien Que haya violado A alguien Yo creo Sinceramente A ver Habría Es que esto es un tema Muy complejo Ya me estoy metiendo En otros temas Pero Voy a hablar un poquito De esto Yo creo La pena de muerte Si Una persona Ha matado a otra persona Creo que es lo justo Ojo por ojo Tú ha matado a alguien A ver También hay que separar No es lo mismo Un homicidio imprudente Que un asesinato Ahí a sangre fría Con alevosía Y todo eso Yo creo que Lo que tenemos Lo que Siempre Percibimos Como un asesinato Alguien que mata a alguien Porque quiere Porque le sale de ahí Que a esa persona Si que Habría que matarle Porque si tú te has llevado La vida de esa persona Deberían hacerte lo mismo Pero por ejemplo Alguien que haya violado Si le ha podido Joder la vida A otra persona Y todo eso Lo ha traumatizado Pero A lo mejor Es demasiado hardcore Matarle Yo sinceramente Creo que Para muchos delitos Que son hardcore Pero que no llegan Al nivel de Han matado a alguien O ha sido un terrorista O cosas de estas Yo creo que Para algunos delitos Lo que habría que hacer Sería Como crear un país Una Un país Isla Grande Rolla Australia O algo así Donde se meta Toda esta clase de gente Y esa gente Iba En sociedad Ahí pues En una isla Gigante de prisión Que sea Que sea como si estuvieran Encerrados En un país Que Que no pudieran salir De ese país Que hagan vida normal Pero en un país Que sea todo pues De Delincuentes De ese tipo Porque el problema De los delincuentes Es que No No pueden Vivir con el resto De la sociedad Ese es el problema Que tienen Y por mucho Que tú les castigues Metiendo en la cárcel Y todo eso La gran mayoría No se rehabilita Y no se reinserta Y luego cuando salen A la calle Vuelven a delinquir Entonces yo creo Que el óptimo Sería No meterlos En la cárcel Ni nada de esto Sino que Si tú cometes Un delito Como Violar O O yo que sé O eres un político Que ha robado Muchísimo dinero O que ha gestionado Muy mal el país Que Que te muden A un país Isla muy grande Royal Australia Y que hay Pues a una sociedad Toda pues De Una sociedad Policial Que controle A esa sociedad De Delincuentes Y que esos delincuentes Que sea como Como el resto del mundo Que hagan vida normal Que estudien Busquen su trabajo Tengan su casa Y todo eso Y sean libres Pero sean libres Dentro de ese país Que no puedan salir De ese país Lleno de Delincuentes Y un país Completamente Policial Y muy controlado Para que no se les vaya De madre Y digo un país Isla Para que no puedan ir A pata a otro país Y no puedan salir De ese país De ninguna manera Por medida de seguridad Yo haría eso Sinceramente Para Los criminales Y delincuentes De ese tipo Que hagan su vida Normal Pero en una sociedad Apartada Del resto De la sociedad Del planeta Porque ese es el problema El problema es que Esa gente No ha nacido Para saber Coexistir Para saber Convivir Con la sociedad Normal y corriente Como cometemos Que también Cuál es la sociedad Normal y corriente Es un tema Muy difícil De hablar Porque si todos Cometemos Delitos A lo largo De nuestra vida Si todos Cometemos Actos Malvados Y actos Éticamente Malos ¿Dónde está El límite De lo que es Lo que consideramos Un ser humano Normal y lo que Consideramos Un delincuente Es que son temas Muy complejos Son temas Muy difíciles De hablar Sinceramente Y quería Comentar aquí Muchos pensamientos Que tenía Sobre estas cosas Y liberar Las cosas Que Que tengo Dentro Sinceramente Y mandar Todos estos mensajes Así en resumen Que Eh Joder Es una putada Que te pase esto Que alguien te acose Sexualmente O abuse Sexualmente De ti Pero también Creo que Cometen un error Esas personas Al no Evitarlo O al no Denunciarlo Instantáneamente Y esperarse A que alguien Lo diga Para luego Que salga Eso Es en plan ¿Por qué no lo sueltas Tú sin más? ¿Por qué te tienes Que unir a una ola Y que de repente En un mes Sea el mes De desvelar Los abusos O acosos sexuales? Siempre pasa Todos los años Lo mismo Siempre Alguien desvela Un acoso sexual Y de repente Lo desvela otro Y luego otro Y luego otro Todos en un mismo mes Todos ahí compactados En vez de Hacerlo repartido Después Eh Son unos hipócritas A una de esta gente Cero Lo que dijo Ah Nairo ¿Cómo has podido? Y luego él también Pues Había acosado sexualmente Bueno Lo de Nairo es peor Porque Nairo había abusado sexualmente Que es peor que el acoso Pero Cero estuvo A punto de conseguir Eh Pornografía infantil Y eso es Muy jodido Sinceramente Eso es un delito también Y no sé que va a pasar con ellos Y después Vale han cometido un delito Tienen que pagar por ello Pero entendamos Que todos somos humanos Y no seamos hipócritas Si también nosotros Hemos cometido errores Y hemos cometido Delitos No tenemos derecho Para deshumanizarles Y para criticarles Tan a destajo Y También ha pasado Últimamente Que se ha suicidado Un chaval Que tenía Pues Depresión Y cosas de estas Por el ciberbullying Por Por estar a machete Ahí La comunidad Eh Diciéndole Suicídate Das cringe Eres creepy Con las cosas que dices Ahí del suicidio Y encima que Estás ahí Que Tu novia Ha cortado contigo Y Vas y subes a twitter Tres fotos con ella En las que estáis encoñados Cuando no quieres saber nada De ti Y dices que por favor Se case contigo Eso es super creepy Y se ha suicidado El tío ese Eh Por culpa del bullying Y de la toxicidad Que hay en internet De hace unos cuantos años Hay una toxicidad Mayor que nunca Yo no sé como va a acabar esto Sinceramente Tenemos que Solucionar esto Tenemos que dejar De deshumanizar Tanto a la gente Tenemos que empezar A ver que detrás De la pantalla Hay personas No criticar Tan al estajo Tener más empatía Entender más la situación De lo que está pasando Esa otra persona Y esa persona Se ha suicidado Por tantos comentarios Negativos en youtube Es que la que se ha liado En esta semana Ha sido brutal Todos los acosos Y abusos sexuales En compañía de videojuegos La comunidad es más Y encima El tío este Que se ha suicidado Y todo esto Eh Hay un tema central Y es la toxicidad En En internet El Alguien Pues O ha hecho algo malo O alguien le cae mal Porque tiene opiniones Impopulares Y todo el mundo A acosarle Todo el mundo A intentar Que Salga de internet Esa persona Y que no pueda tener Voz en internet De tanto acoso Que recibe Y se tenga que Tenga que huir De las redes sociales Porque Nadie le aguanta Y esto no se puede hacer Chavales Esto hay que Mejorarlo Esto Está Muy mal Sinceramente Tenemos que dejar De ser tan tóxicos Tenemos que ser Mejores personas Que en internet Parece que todo el mundo Es perfecto Y todo el mundo Está con el derecho De criticar a todo el mundo Pero Es que no es así Es que todos Hemos cometido errores Miras a un puto espejo Hipócritas Tener un poco De autocrítica Y te da un poco De humanidad Incluso los más malvados Como Hitler Que han cometido Actos Muy atroces Actos Prácticamente Imperdonables Eran humanos Son iguales Que nosotros Con sus pros Y sus contras Con sus momentos De brillar Y sus momentos Y sus peores momentos En los que Decan y han cometido Atrocidades Tenemos que dejar De deshumanizar Tanto A las personas Sinceramente Y para esta Tocidad de internet Y ser más respetuosos En la vida real Por lo general La gente no es tan Irrespetuosa Por lo general La gente No No vas de repente Por la calle Y te sueltan Eres un gilipollas Mira lo que haces Lo que sea Por lo general Que si que hay casos Si que hay casos Y no son pocos Pero por lo general No es así Pero internet Está generalizado O sea En internet Es super raro Encontrarte Un debate Una discusión Que sea Respetuosa Con sentido común Sin insultos De internet A la mínima La única forma Que tenemos de criticar Es acosar Insultar Y desear Lo peor posible A quien tenemos Ahí Al otro lado De la pantalla Y esto No está bien Esto debería parar Y creo que yo También debería parar Creo que ya he dicho Todo lo que tenía que decir Tenía aquí muchos Pensamientos que soltar Y por eso se me ha hecho Tan largo Tenía muchos mensajes Importantes que soltar Y espero que os haya parecido Interesante y entretenido Y ya me comentáis En los comentarios Que opináis De todo esto Pero creo que Tenemos que Ser más respetuosos Ser mejores personas No aprovecharnos No utilizar Nuestra situación De superioridad Como hizo Cero Con la niña A ser de 14 años Para Hacer actos malvados Y tenemos que parar Este acoso Y esta toxicidad Y ciberbullying Que hay internet Por todas las partes Y la cultura De la cancelación Que es Da puto asco Es un totalitarismo Increíble Y justamente La gente que tanto critica Las dictaduras Tanto defiende a la minoría Y todo eso Son los primeros En luego Cometer bullying En luego Insultar Por cosas físicas O por simplemente pensar De manera distinta Vale Ya nos veremos Gracias